No sé si es tu mirada en tu camino, pero hoy me te juro que me tiene mal Pensando en ti toda la noche, toda la noche No sé si es algo sentimental o si quieres conmigo ver Pero hoy aprovecharé para decirte que Eres mi niña bonita y no te dejaré solita No me gustas así de loca, me gusta besarte la boca Me gusta meter mi boca a la profa cuando me vayas y te toca No me gustas así de loca, me gusta besarte la boca Me gusta meter mi boca a la profa cuando me vayas y te toca No me gustas así de loca, me gusta besarte la boca Me gusta meter mi boca a la profa cuando me vayas y te toca Quiero amanecer contigo bailando, con tu cuerpo de santo Me estás tentando, te vas tentando, me estoy gustando No me gustas así de loca, me gusta besarte la boca a la profa cuando me vayas y te toca No me gustas así de loca, me gusta besarte la boca No me gustas así de loca, me gusta meter mi boca a la profa cuando me vayas y te toca No me gustas así de loca, me gusta meter mi boca a la profa cuando me vayas y te toca No me gustas así de loca, me gusta besarte la boca a la profa cuando me vayas y te toca No me gustas así de loca, me gusta besarte la boca a la profa cuando me vayas y te toca No me gustas así de loca, me gusta besarte la boca a la profa cuando me vayas y te toca Gracias por ver el video.